Las acciones cotidianas son las que transforman a las sociedades. ¿Cómo contribuimos nosotros para tener una mejor sociedad, un mejor país, un mejor Estado? Te invitamos este martes 4 de septiembre a la mesa de debate que tenemos un tema que nos concierne a todos. Ciudadanía, martes 10 de la noche por CTV.